Silvia Vargas es una de nuestras cantantes más internacionales. De hecho, el pasado 8 de abril presentó su último álbum en Asunción. Ha pisado escenarios internacionales, como China, Brasil, España, Paraguay o Argentina, entre otros. Como broche de oro de esta especial gala, disfrutaremos de su preciosa voz. Buenos días, muchísimas gracias Valencia, los artistas, valencianos y paraguayos, españoles, muchas gracias por estar aquí. Y simplemente cantarle una canción a la madre, a Paraguay, a vosotros los españoles y a mi querido pueblo y a la ciudad de Valencia. ¡Gracias! 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 Mi viejo San Juan Cuantos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor son recuerdos de la vida Por una tarde me fui a esa extraña nación Así quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, mi amor Adiós, mi amor Deja de calmar Hoy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar con vos en mi viejo San Juan Todos queremos volver a un día a nuestro hogar, a nuestro país, a nuestra tierra Y por eso muchas gracias por este espacio que nos van a venir en España y en Valencianos Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, grantarios! ¡Francitos, no habantics... ¡Gracias! ! Sientoothermal en la tierra de derr vlog ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!